Es tiempo de ver moda en Simplemente Corrientes, colección Otoño-Invierno de Rafinata. Mientras esperamos los primeros frescos del otoño, Mabel Bernardes, propietaria de Rafinata, adelanta lo que es tendencia esta temporada con diseños como este, que desfila Luna Bernardes, de poncho que lleva el sello de Victoria Jess. Es moderno y actual y combina texturas de la anilla suave y puntillas de algodón que hacen un muy buen contratono. Se completa la pasada con pantalón de jean negro de corte chupín y gargantilla de estilo barroco. ¿Qué le parece esta camisola de la original colección de Laura Julio? Una diseñadora de vanguardia que en cada creación combina texturas y colores de manera muy singular. Seda natural, puntillas en composé y un fantástico animal print, toman forma de camisola que se acompaña con pantalón de gabardina y cartera de eco cuero natural. En imágenes, un vestido de seda natural, en tendencias bien vintage, que mixtura estampas de origen búlgaro y mangas bien amplias de estilo Oxford. El lazo contratono define las líneas de nuestra modelo. Lleva como accesorio de moda una gargantilla rígida de varias vueltas. En la vista final, la responsable del espacio de moda desfila un elegante vestido de crepe de seda de color nude con mangas de microtool negro bordado con bayets al tono. El accesorio de moda es de argollas y dije de perla. Si le gusta esta propuesta, le cuento las formas de pago. Con todas las tarjetas, tres cuotas. Con débito, 10% de descuento y de contado efectivo, 20% de bonificación. ¡Gracias por ver el video!